¡Bua! ¡Qué a gusto, eh! ¿Y sabes cómo me voy a quedar más a gusto? Con una clase de pilates. ¡Vamos allá! Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bueno, como siempre, un placer. Mi nombre es Javi, por si no me conoces, entrenado en el Centro Deportivo Espartales. Si es la primera vez que estás viendo mi vídeo, nuestro vídeo, suscríbete. Te lo aconsejo. Cada día vamos a colgar, como lo estamos haciendo, rutina de entrenamiento, consejos, clases, de todo tipo. ¿Vale? Si te gusta este ámbito, si quieres entrar desde casa, seguro que te ayudamos. Suscríbete y, si quieres, también puedes conectar conmigo por el apartado de comunidad, igual que con mis compañeros, míralo por nuestro canal de YouTube, apartado de comunidad, deja comentarios, mira las encuestas que estás haciendo. Y aparte, por mi Instagram, igual que el de Ciudad Deportiva, High Finesquatch, lo dejaré aquí abajo, igual que OACDM Alcalá. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Y si también te quieres grabar entrenando, si te gusta, si nos quieres mencionar, mientras que te grabas ese entrenamiento, en este caso pilates, nos viene perfecto. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que están dándonos ánimos desde de casa. Nosotros intentamos hacer lo mismo. Y, como digo, muy agradecidos por toda la fuerza que nos estáis dando, chicos. Seguro que queda menos de lo que nos estaba pareciendo, menos de lo que esperamos. Y, nada, encantado de dar esta clase en fiatas con vosotros, que comienza ya. ¿Ok? Prepárate. Sin deportivas, centro de colchoneta, junta talones, los volteas hacia afuera, activa el glúteo, activa el abdomen, palma del glúteo hacia afuera, relaja hombros, con una cuella alineados, mirá al frente, llénate bien de aire, y suéltalo poco a poco, mientras busca crecer. Busca crecer. Junta manos, simples sonar codos, recupera, llénate bien de aire de nuevo, y suéltalo poco a poco de nuevo. Posición estable, que no sea fácil. Eso es. Estírate del todo, como si quisieras tocar las paredes, lo que tengas a tu alrededor, pero siempre manteniendo estable esa columna. Suelta poco a poco el aire, estírate bien como si quisieras tocar. Eso es. Tu ombligo, siempre hacia adentro, nunca hacia afuera. Aguanta el espacio. Eso es. Mirá al frente, codos no se presionan. Eso es. Intenta buscar los límites, pero sin dolor. Suelto aire, suelto aire, suelto aire. Todo moviendo aire, recupero. Exhalando, soltándolo de nuevo. Eso es. Gusto de hacer. Está controlado. Eso es. Eso es. Muy despacito. Despacio. Última. Eso es. Perfecto, equipo. Muy bien. Pies. Anchura de cadera. Eso es. Tus brazos. De nuevo. Se van a alinear. Junto, junto, cadera. Te inaciendo aire y sueltas. Simplemente arriba. Eso es. Activa ese abdomen. Que el ombligo no vaya hacia afuera. Sin veces adentro. Recupera abajo. Coge el aire y suelta el arriba. Estira del todo. Intenta llegar con tus brazos lo más arriba posible. Aguanta tres segunditos. Tu espalda no se arquea. Y vuelves abajo. Eso es. Coge aire y suelta el arriba. Activa ese abdomen. Que no se arquea tu espalda. Estira de todos los codos. Todo lo que puedas. Eso es. Como si quieras tocar con la punta de dedos. Ahí el techo, ¿eh? Aguanta. Tienes que intentar llevar tu posición lo más vertical posible. Eso es. Espacio. Eso. Me echo un poco para acá. Eso es. Perfecto. Mirada al frente. Tu columna larga vertical. Tienes que intentar llevar tu brazo y alinear. Eso es. La de una hasta donde llegue. Sin cortar. Sin tener esa sensación de un dolor. Sin llegar a un límite que no tu cabrón. Repite la última. Y con esa. Te quedas arriba. Coge bien aire y suéltalo. Miras, dejan caer. Hacia un lado. Coge bien aire. Suéltalo. Hacia el otro. Los codos. Miras que están estiraditos. Coge aire. Misma animación. Suéltate hacia el otro. Eso es. Estírate bien. Trata cómo se estira. Esa parte brícola. Cómo se activa. Coge aire. Suéltalo. Lo único que se dentro nunca se fuera. Eso es. Recupera. Suelta. Eso es. Aguanta. Aguanta. Cada vez que tinta así es un poquito más. Tres segunditos. Un poquito más, pero noto que tengo todavía el control de mi columna y cadera. Cambia. Eso es. Mirada al frente. Tu brazo, tus piernas alineadas. No dejo que mi brazo se vaya aquí abajo. Lo controlo. Última. Perfecto. Muy bien. Deja tus brazos justo a esa altura. Enfrente. Un poquito por debajo del hombro. Perfecto. Desde ahí. Me lleno bien de aire. Y voy a soltar mi aire. Mientras que voy a llevar el peso sobre la de mis piernas. La pierna contraria. Con ese mismo brazo se va detrás. Intento llegar a la horizontalidad. Con ese brazo. Y esa pierna. Y vuelvo de nuevo. A la posición inicial. Me lleno bien de aire. Mi pierna adecido el peso. Y poquito a poco. Voy a la horizontalidad. Eso es. Tres segunditos. Y vuelvo. Sin impacto. Ok. Coge aire. Suéltalo. Poco a poco. Poco a poco. Si es simplemente hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Tres segunditos. Y vuelvo al medio. Eso es. Me lleno bien de aire. Me lleno bien de aire. Y salando hasta donde pueda llegar. Si es ahí. Ahí. Si puedo llegar un poquito más. Intento llegar. Con la horizontalidad. Pero con mucho cuidado. Repite. Voy a repitiendo. Coge aire siempre en esa posición inicial. Y esa hora poco a poco. Mientras que buscas de nuevo. Eso es. Atrás. Mientras que llevar. A la parte horizontal. Pero muy despacio. Muy controlado. Eso es. Siempre mi brazo ahí al frente. Y poquito a poco. Voy. Buscando. La horizontalidad. Aguanto tres segunditos. Y vuelvo. Sin impacto. Eso es. Coge aire. Recibo peso. Suelto. Y busco la horizontalidad. Si me desvibro. Voy a hacerlo. Desde. Fuera de mi colchoneta. ¿Vale? Si te sientes seguro tu colchoneta. En tu toalla. Lo puedes hacer desde fuera. Sigue repitiendo. Busca que tus brazos estén alineados. Tus piernas igual. Tres segundos agotando esa posición. Eso es. De misma pierna y mismo brazo con atrás. La brazo contrario. Va al frente. Busco. Producción horizontal. Vuelvo de nuevo. Mira. Alineado. Eso es. Eso es. Eso es. Si puedes ahí, ahí. Quizás llegar cada vez un poquito más. Activas el abdomen. Activas el glúteo. Perfecto. Y vuelves a la posición inicial. Que tu brazo no se quede de abajo, ¿eh? Última. Vas ahí, ahí. Poco, poco, poco a poco. Aguantas tres segunditos. Y vuelves al frente. Perfecto. Pequeños círculos. Eso es. Pequeños círculos. Alivias a la zona de los hombros. A la zona de los brazos. Muy bien. Ok. En esa posición, lo que vas a hacer es... Echa un poquito más para adelante. Perfecto. En esa posición, va a ver tus pies. Tus tobillos justo a la anchura de tus hombros o un poquito más abiertos, ¿vale? Busca una posición que sea cómoda para ti. Que no te moleste mucho esa parte de la cadera, ¿vale? Que no fuera esa cadera. Pero que no seas que puedes trabajar. Una posición mínima de anchura de hombros y pues un poquito más. Vale, pues sí que insegura. Desde ahí, tu mano atrás. Coge bien de aire. Y bajas a los 90. Si no puedes a los 90, porque tienes problemas de rodillo y cadera, 45. Desde ahí, voy a coger bien de aire, eso es. Y soltando, voy a buscar con mi cosa atrás. Y llevar mi espalda ahí arriba. Miro hacia arriba. Tres segunditos. Coge hacia el frente. Y instalando. Abro, abro, abro. Abro y hacia arriba. Eso es. Coge bien de aire. Y instalando. Vuelvo. Aguanto ahí. Eso es. Coge bien de aire. Exhalando. Abro, abro. Miro hacia el frente. Acopecho. Eso es. Tres más. Aguanto ahí. Dirección segura. Control las rodillas. Control la cadera. Eso es. A 90. Cuidado, eh. Última. Ahí, ahí. Perfecto. Vuelve arriba. Suelta poco a poco el aire. Ok. Muy bien. Muy bien. Descansa un poquito. Genial. Lo que vas a hacer ahora es. Volver. A esa posición anterior. Con tus tobillos. Justo al ancho de los hombros. O un poquito más. Ok. Vale. Voy a llevar mi otro al frente. Coge bien de aire, eh. Mientras que. Voy a recibir el peso sobre una pierna. Eso es. Aguanta ahí. Y suelto poco a poco. Llevando. Mi pierna. Al frente. Recupero. Eso es. Cojo bien de aire. Suelto. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Ok. Coge bien de aire. Uno. Y dos. Perfecto. Uno. Y dos. Recupera. Muy bien. Eso es. Coge bien de aire. Suelto. Suelto. Cojo. Cojo. Eso es. Perfecto. Coge bien de aire. Suelta. Suelta. Cojo. Coge. Suelta. Eso es. Coge bien de aire. Suelto. Suelto. Cojo. Cojo. Suelto. De nuevo. Eso es. Sigue repitiendo. Coge bien de aire. Suelta. Suelta. Coge. Coge. Suelta. De nuevo. Perfecto. Eso es. Cojo en aire. Suelto. Suelto. Cojo. Cojo. Y recupero. Muy bien. Perfecto equipo. Genial. Ok. Voy a dejar espacio por delante. Eso es. Voy a llevar mis punteras hacia el frente. Vale. Importantísimo. Que tus punteras y tus pies siempre se mantengan en la misma anchura. Eso es. Y que cuando vaya a dar esa zancada que voy a realizar, el talón de atrás esté levantadito y la puntera hacia el frente. Talón de atrás, levantadito, la puntera hacia el frente. Y que mi espalda y mi columna esté lo más larga posible. Muy bien. Tu brazo vuelve a la frente. Coge bien de aire. Suéltalo. Tu pina derecha. Por el borde de la colchoneta. Coge bien de aire. Quédate en la venta. Y suéltalo. Pintas que llevas. Un brazo. Coge aire. El otro brazo. Vuelve atrás. Es sin impacto, ¿eh? Eso es. Coge bien de aire. Suelta. Cambio de pierna. A 90. Mismo brazo suelto. Coge bien de aire. Suelto el otro. Y atrás. Eso es. Coge bien de aire. Suelta. Coge bien de aire. Suelta. Toma bien de aire. Suelta. Coge bien de aire. Y atrás. Muy bien. Coge aire. Suelta. Coge bien de aire. Suelta de nuevo. Coge aire. Suelta arriba. El abdomen. Tiene que proteger tu espalda, ¿eh? Mucho cuidado. Coge aire. Suelta de nuevo. Coge aire. Sueltas. Coge aire. Suelto. Adelante de nuevo. Eso es. Coge aire. Suelta. Recuerda que se mantiene las punteras. Hacia el frente. Y tu abdomen. Bien. Activo. Ok. Eso es. Sigue repitiendo. Eso es. Perfecto. Coge aire. Suelta. Activa el abdomen. Que no se hace la espalda. Y atrás. Tomas. Arriba. 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 Y arriba. Eso es. Coge aire. Suelta. Coge aire. Todo lo que pueda. Y activo sea el abdomen. Y el ombligo no se vaya hacia afuera, ¿eh? Y atrás. Perfecto. Despacio. Manos arriba. Como si quisieras tocar el tenso. Exhalando tus manos o tus pies. Estos patas, ¿eh? Exhalando la vértebra. Vuelve arriba. Exhalando de nuevo abajo. Coge aire. Eso es. Volve arriba. Última. Perfecto. Quédate ahí. Simplemente descansa. Ok. Muy bien. Vale, equipo. Vamos poquito a poco. A llevar de nuevo. Según arriba. Y el ombligo aire. Exhalando. Manos abajo. Y el ombligo aire. Exhalando. Pueyos ejercitos. Con mis manos. Quédate en esa posición de plancha. Y aguanta. Yo me pongo del otro lado. Al que me veas mejor. Eso es más un poquito de hueco. Y así, perfecto. Posición de plancha. Recuerda. Muñeca, codo y hombro en línea. Y ya te viene aire. Enseñando levanta uno de tus piernas. Tres segunditos. Activa ese abdomen. Coge aire y suelta. Cambia de pierna. Activa el abdomen. Activa el glúteo. Sin impacto abajo. Coge aire y suelta arriba. Recuerda. Mi ombligo hacia arriba. Mi ombligo no puede caer abajo. Te puedes quedar ahí. Activa ese abdomen. Activa esa pierna. Activa ese glúteo. Tres segunditos. Eso es. Aguantas. Pues abajo. Si es mucho desde aquí. Puedo situar mis rodillas. Eso es. Iberizándolo. Con mis rodillas en el suelo. Pero mi abdomen no se queda abajo. Mis codos tampoco se presionan. Eso es. Tengo que empujar. Cogeanos contra el suelo. Desde el ombligo. Rodillas siempre. Alineadas. Eso es. Eso es. Dos más. Perfecto. Muy bien. Ok. Mira, deja. Las manos lejos. Siéntate sobre tus talones. Y aguanta. Just to be with you. And fix what I've broken. Oh. Cause I feel to see. Vale, perfecto. Colócate de rodillas. Vamos a colocarnos de rodillas. Eso es. Y desde ahí. Vamos a. Coger de nuevo bien de aire. Mientras que dejamos nuestras manos. Pero no vamos a tocar el suelo. Vale. Voy a presionar mi cadera. Quedándome sobre mis talones. Pero mis manos van ahí. Eso es. Y ahora. Suelto aire. Meto cadera. Ok. Cojo bien de aire. Intento acercar mi mano al suelo. Y exhalando. Borro al frente. Ojo bien de aire. Eso es. Exhalando. Al frente. Eso es. Mira mis manos. Lejos, 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 lejos. Exhalando. Al frente. Eso es. Coge bien de aire. Coge por el coge. Eso es. Exhalando. Al frente. Eso es. La espalda recta, 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 recta. Recta. Alejando brazos. Saltando manos. Al frente. Exhalo. Meto abdomen. Eso es. Coge por el aire. Coge por el aire. Espalda recta, 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 recta. Eso es. Presiono. Sacadera ahí. Les pierdo. Eso es. Dos más. Aleja manos. Si metas que toquen el suelo. Casi toquen el suelo sin tocar. Y exhalando arriba. Última. Aleja manos. Aleja manos. Pala recta. Y casi toquen el suelo. Y arriba. Eso es. Respeto, chicos. Manos por dentro. Una especie de bola. Y descansas. Muy bien. Muy bien. Espacio. Hace la vuelta y coloca tu espalda sobre tu colchoneta. Sin impacto. Ayúdate. Y nos colocamos con pinas flexionadas a 45. Pinas flexionadas a 45. Y vas a juntar rodillas. Vas a juntar tus tobillos. Eso es. Coges bien de aire. Y sueltas. Mientras que intentas elevar tu cadera del todo sin separar rodillas ni tobillos. Aguantas 5 segunditos. Sueltas el aire. Activas y bien. Y bajas despacito deshacerando cada vertebra abajo de nuevo. Cojo bien de aire. Suelto arriba. Si se me separan. Ajunto de nuevo. Trabajo de aductores. Parte dentro de las piernas. Trabajo de crucio. Trabajo de elevación de cadera. De extensores de cadera. Eso es. Sin impacto abajo. Me sendero de la vértebra de nuevo. Cojo aire y soltándolo arriba. Vuelvo. Totalmente arriba. Línea diagonal. Con mi espalda, mi cadera, mis rodillas. Y mis hombros. Me sendero de la vértebra. Exhalando arriba. Si no soy capaz. Junto mis pies. Pero mis talones arriba. Eso es. Involucro ahora la parte de gemelos. Trabajo completísimo de toda la parte de tus piernas. Eso es. Trabajo de. Sigue repitiendo. Elevación de cadera. Elevación de talones. Incluso juntamos piernas. Y ayudamos a trabajar parte de aductores. Ve repitiendo poco a poco. Deshabilitando cada vez trabajo. Y de nuevo. Sobre el tanto aire bien arriba. Suéltalo. Estiva el glúteo. Si soy capaz. Brazos arriba. Eso es. Y se me separan las piernas, no pasa nada. Pero las vuelvo a juntar. Que no se separen. Así trabajan aductores. Tres segunditos. Tres segunditos. Mínimo. Si puede cinco. Mejor. Eso es. Cada uno como pueda, pero sin forzar. Y sin dolor. Aguanta ahí. Eso es. Sigue repitiendo. Última. Eso es. Perfecto. Muy bien. Vale. Lo que vas a hacer ahora es juntar la planta de tus pies y tus rodillas. Van a caer un poquito hacia afuera. Ok. Esto lo vas a hacer solo si ves que puedes realizarlo y no tienes problemas de cadera. Intenta hacerlo si te molesta. Apoya un poquito más la planta. Intenta abrir un poco esas rodillas. Si sigues siendo agresivo, normal. A la anchura de la cadera. Coge aire, suéltalo y eleva cadera arriba. Eso es. Aguanta tres segunditos. Vuelve abajo. Coge bien aire. Suelta arriba. Leva tu cadera arriba. Si eres capaz, de nuevo. Brazos arriba. Coge bien aire, deseneo de cada vértebra y exhalando arriba. Si siento mucha presión y dolor, junto con mis piernas, apoyo un poquito más la planta de mi pie. Incluso, si es mucho, me quedo a la anchura de la cadera subiendo arriba. ¿Vale? Si subí con la anchura de la cadera subiendo arriba, me lo puedo complicar, me lo complico. Le doy punteras, le doy brazos. Cada uno como pueda. Si puedes, aquí. Perfecto. Si es mucho, entra a juntar un poco más. Ayúdate. Y abre ahí. Si no te sientes seguro, desde aquí, lo complicas. Eso es. Incluso, de abajo. Posición inicial. Ok, dos más. Eso es. Ok, perfecto. Muy bien. Estiene piernas. ¿Vale? Tus piernas anchura de cadera. Manos abajo. Tíate de aire y suéltalo mientras que elevas tu cadera de nuevo. Pienas estiraditas, no las flexiones. Si no eres capaz de elevar tu cadera ahí, te dejo que flexiones un poquito las piernas, pero nunca 45. Y ahí vas con tus manos. Si es fácil, grados arriba. Solo si puedes extender tus piernas, ¿eh? Solo queda apoyada la parte de atrás de la espalda y tus talones. Aguanta ahí. Aguanta. Sin impacto abajo, ¿eh? Que tu cadera y tu columna se apoyen poco a poco. Suelto aire, tres segunditos. Y de ese nuevo cadáver, te lo abajo. Despacio, eso es. Eso es. Aguanto. Activo abdomen, activo glúteos. Última. Perfecto. Mira, lleva tus piernas un poquito a poco hacia el pecho. Justo tu mano debajo de tus rodillas. Empuja hacia tu pecho. Descanso. Aguanta ahí. Pienas a 90. Brazos en cruz. Me lleno bien de aire. Y lo que voy a hacer es, mientras suelto mi aire, buscar mis piernas, mis rodillas, el suelo poco a poco. La pierna de abajo se queda presionada. La de arriba se extiende. Tres segunditos. Sin tocar suelo. Vuelvo de nuevo a presionar. Y recupero. Me lleno bien de aire. Suelto. 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 Eso es. La de arriba se extiende. Menciono. Recupero. Exhalando. Repito. Siempre rodillas a la altura de la cadera. Solo si puedes, extiende. Si no puedes, te quedas ahí. Recuperando siempre a medio. Y exhalando poco a poco. Aguanta al otro lado. Recupera. Eso es. Perfecto. Poco a poco. Suelta poco a poco el aire. La pierna de arriba se extiende. Solo si puedo. Si no puedo, ahí. Si es mucho desde aquí, puedo juntar mis talones. Nunca dejes que la inercia venza y lleves tu rodilla rápido hacia el suelo. Es tu el control del movimiento. Con aire, suelta. Si es mucho, si no puedes, desde abajo incluso. Notando como se activa esa parte oblicua. Y ombligo sin precedentes nunca se fuera. Despacio. La cadera sigue apoyada. Nunca dejo que me obligo a ir hacia afuera. Eso es. Sigo repitiendo. Aguanto. Despacio. Suelta aire. Unido accidente. No queda fuera. Que no sea aquel de espalda. Cadera apoyada. Recupera. Última. Eso es. Perfecto. Muy bien. Quédate ahí. Pienas a 90. Tus manos detrás de tu cabeza. Te llenas bien de aire. Y lo sueltas. Intentando llevar el codo contrario. A la rodilla contraria. Mientras que la pierna de ese mismo codo se extiende. Coge aire. Suelta. Y extiende la pierna. Suelta aire. Ombligo. 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 Recupero. Y exhalando. Cambio. Recupero. Controlado. Alineación. Suelta. 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 Solo se suben tus hombros. No fuerces tu columna. Sueltas. Aguantas. Tres segunditos. Y vuelve de nuevo. A posición inicial. Suelta aire. Activa abdomen. Tres segunditos. Y vuelve. Aguanta ahí. Si llego a tocar. Perfecto. Si no llego. No pasa nada. Me dirijo a esa dirección. Eso es. Y arribe en aire. Suelta. Controla esa eliminación de piernas. Eso es. Control la cadera. Si no puedo estirar mi pierna. Me quedo ahí. Simplemente ahí. Eso es. Última. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. Estira piernas. Talones. Poco a poco al suelo. Perfecto. Brazos. Extendidos arriba. Llena de aire. Y suelta poco a poco. Mientras que intentas llevar. Malvilla al pecho. Mirá hacia el ombligo. Y subís. Solo con fuerza del abdomen. Solo con fuerza del abdomen. Si no puedes. Ayúdate para subir. ¿Vale? Si puedes. Solo con fuerza del abdomen. Subes arriba. Tu espalda. Lagra. Vertical. Llevas tus pies. Con la planta apoyada en el suelo. Pienas a 45. Tus pies. No se sepan en el suelo. Llevas la ligación de cadera. Junto con rodillas. Y pies. ¿Ok? Desde ahí. Organa la vertical. Mirar al frente. Lados al frente. Veniendo bien de aire. Y exhalando. Voy a buscar. Con mi brazo izquierdo. Un poquito al lateral. Hasta ahí. Si puedo. Miro esa mano. Pero mis piernas no cambian. Recupero. Suelto aire. Hacia otro lado. Eso es. Voy probando. Si pongo un poquito más. Un poquito más. Pero controlo esa cadera. Controlo sus piernas. Veniendo bien de aire. Y exhalando. Si está ahí. Hasta ahí. Vale cabrón de paz. Si puedo hasta ahí. Perfecto. Si puedo un poquito más. Un poquito más. Pero controlo las piernas y rodillas. Mis piernas no se extienden. Si me cuesta mucho. Llevo mis manos atrás. Cojo aire. Y simplemente mi lado atrás. Como si buscase algo justo detrás. De mi espalda. Cojo aire. A medio salando cambios. Sin portar. Sin dolor. Buscando límites. Sin dolor. Nunca hayas al límite. Eso es. Y por ahí. Perfecto. Aguanto. Eso es. Abilación siempre. Que no se vaya. Eso es. Última. Perfecto. Aguanta piernas a 45. Desde ahí. Te vas a llevar bien de aire. Y exhalando. Papilla al pecho y hacia el ombligo. Tu espalda en C. Y vas a llevar tu cadera a que se apoye en la colchoneta. Y que no llegue tu columna a apoyarse. Simplemente. En esa opción. Cuando viene de aire exhalando. Vuelves a llevar. Lunga larga. Vertical. Eso es. Te vas bien de aire exhalando. Vuelves de nuevo. Vuelves a llevar. Un tapón ahí. Si. Ahora que tu columna está muy bien en el suelo. Vuelves a llevar. Y para la larga. Vertical. Si te cuesta. Te ayudas con tus manos. Igual. De nuevo. Desde abajo. Te vas bien de aire. Vuelves a llevar. Vuelves al pecho. Vuelves al ombligo. Vuelve a dondea. Bien así. Igual. Cojo bien de aire. Suéltalo. Una larga. Y tal. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Vigila pies. Que no se abran. Igual aquí tus rodillas. Aguanta. Aguanta. Suéltalo. Eso es. Hasta ahí. No más. Si no puedes tanto. No pasa nada. Me probando. Cada vez llevando un poquito más. Pero sin llegar a tocar. Con tu columna. ¿Vale? Ahí no te pases. Tienes que llevar. Justo hasta ahí. Y. Elevar bien. Subir bien. Esa columna. Totalmente la larga. Última. Esa columna. Vaya. Perfecto. Extiende las piernas. Junta las piernas. Yate bien aire. Extiende bien esas rodillas. Y con tu mano se intenta superar las punteras. Quédate ahí. Si llego, perfecto. Si no llego, hasta donde llegue. Aguanta. Y un poco más. Un poquito más. Ok. Mira. Brazos deslindados. Al frente. Me llego bien de aire. Y exhalando. Barbella el pecho. Mirá hacia el ombligo. Y vuelvo despacito, despacito. Apóyame sobre mi colchoneta. Sin que. Decida impacto. Mi columna. Me llego bien de aire de nuevo. Y exhalando. Intento subir arriba. Barbella el pecho. Me hace conmigo. Eso es. Si no puedo. Repito como antes. Me quedo ahí. Pero pruebo a hacerlo con miras extendidos. Hasta donde pueda. Hasta que se sienta. Que voy a perder el control. Controlo. Vuelvo de nuevo. Ahí. Arriba. Sigue repitiendo. Si puedes. Junta piernas. Y realiza luego con tus piernas. Juntas y estiraditas. Controlando bajada. Sin impacto. Sin tiones. Al subir. Voy subiendo. Sin que se le de piernas. Sin que te tire del psoas. Si puedo. Mis manos detrás. Y subo. Simplemente con esa fuerza de abdomen. Si bajo sin querer. Me puedo ayudar de nuevo. Con mis codos. Mi brazo. Para subir sin dolor. ¿Ok? La bueno como pueda. Vamos diciendo. Si ves ahí. Perfecto. Si puedo llegar hasta abajo. Perfecto. Si solo puedo llegar hasta ahí. Bien. Si puedo con mis piernas juntitas. Perfecto. Si puedo con mis manos atrás. También. Varias soluciones. Para que lo hagas. De la mejor forma posible. Voy repitiendo. Sin impacto. Desempleando cada vertebra abajo. Muy rápido. Y cuando subes. Sin tirar. De piernas. Sin tirar del psoas. Intentas que. Se fortalece el psoas. Pero también el abdomen. El abdomen ayude. Sobre todo. A realizar. Esa bajada. Sin dolor. Y subir. Protegir. Ok. Perfecto. Despacio. Posición cuadrupedia. Perfecto. En esa posición cuadrupedia. Lo que vas a hacer es. Llevar. Muñeca con hombro en línea. Como siempre. Rodillas en línea. Eso es. Coge bien de aire. Monteras. Se apoyan. Y exhalando. Arriba. Posición de mesa. Mi espalda tiene que estar con una mesa. Recta. Coge bien de aire. Sin que mis rodillas. No tenen impacto. Y exhalando un vuelo arriba. Si puedo. Quito. Mano. Pie contrario. Ayudo ahí. A proteger mi espalda. Coge bien de aire. Subo arriba. Quito. Pie y mano contrario. Vuelo abajo. Me lleno bien de aire. Salando arriba. Quito. Si no puedo. Desde ahí. Valoro como pueda. Provea a quitar el mano y pie contrario arriba. Eso es. Pero si es mucho o simplemente aguanto ahí tres segundos. Lo más importante es que te hagas en cuenta. Que tu espalda tiene que seguir protegida por tu abdomen. Y vuelve a la larga vertical. Que no se quede el ombligo abajo. Ok. Sigue el pedido así pues ahí. Incluso. Quitando. Y. Mano contrario. Ahí intentando. Estabilizar un poco. Ok. Muy despacito. Tres segundos arriba. Sueltas el aire. Vuelves abajo. Y impacto con ese aire ahí. Y exhalando. Vuelves arriba. Ok. Despacio. Si no puedo quitar. Esa mano y ese pie. Proveo primero. Con una de mis pies. Eso es. Proveo ahí primero. Después. Intento quitar la mano. Si no puedo. Me quedo simplemente. Me llevando. Y girando el pie. Tampoco puedo eso. Me quedo ahí. ¿Vale? Sigue repitiendo. Desde ahí. Ahí. O ahí. Cada uno como pueda. Tres segundos arriba. Soltando bien el aire. Activando a doble. Activando el último. Eso es. Pala recta. Muñeca, codo y hombro. En línea. Las manos. Contra el suelo. Retando desde el ombligo. Desde tu abdomen. Eso es. Última. Si puedes ahí. Desde ahí. No pasa nada. Perfecto. Descansa de nuevo. Muy bien. Extiene tus piernas. Mete tu cadera llevando la punta a poco a la colchoneta. Y mira. Tus codos en línea con el hombro. Coge bien el aire. Y vas a notar como quieres empujar desde tus codos el suelo. Llevando tu ombligo arriba. Y tu cadera. Igual. En posición. De plancha. Hombros y cadera. Validados. Suelta aire. Aguanta. Cinco segunditos. Muere despacito. Poco a poco. Pusión un poco con rodillas. No pierdas el control de esa cadera. Pon tu abdomen. Coge bien el aire. Suelta arriba. Eso es. Empuja los codos contra el suelo desde el ombligo. Recupera. Sin perder el abdomen. Ahí relajas. Y exhalando. Puebles arriba. Cinco segunditos. Reshala por dos rodillas. No dejes tu ombligo abajo. Descansa ahí. Exhalando arriba. Aguanta. Eso es. Poco a poco. Muy despacio. Muy despacio. Suelta arriba. Aguanta. Eso es. Vuelve abajo. Coge bien el aire. Dos más. Bien. Eso es. Espacio. Eso es. Relaja un poco y arriba. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Muy bien. Relaja brazos. Relaja piernas. Lleva tu brazo hacia el lateral. Brazos en cruz. Coge bien el aire. Y suelta poco a poco. Mientras. Vas a llevar. Simplemente. Tu tren superior. Tu brazo junto con tu pecho. Arriba. Tus piernas abajo. Coge bien el aire. Exhalando arriba. Recupera sin impacto. Es importante que tu frente se apague la colchoneta para evitar tensión cervical. Exhalando arriba. Tus piernas abajo. Si puedo mirar frente, si no, hacia el suelo. Y puedo. Ahí. Perfecto. Si no, si no te siento de picar. Ahí. Tengo que notar como se activa toda la parte posterior de mi cuerpo. Parte de arriba superior. Estiro bien. Como si quisiera tocar con la punta de dedos las paredes. Dos más. Dos más. Perfecto. Muy bien. Vuelve a la posición colperia. Eso es. Recuerda. Muñeca. Venga con rodillas. Eso es. Bien alineado. Llénate bien de aire. Y exhalando. Vas a llevar tu pie por el lateral de tu mano. Que se coloque justo ahí al lateral. Muy bien. Voy a llevar esa mano. Ahí. Y exhalando voy a girar hacia arriba. Controlo la rodilla. Controlo la cadera. Relajo de nuevo. Toco. Exhalando. Arriba. Eso es. Aguante. Eso es. Poco bien de aire. Exhalando arriba. Vino. Al techo. Cojo bien de aire. Si no puedo ir. Me vale. Con los brazos estiraditos. Aguanto. Y exhalando. Eso es. Última. Eso es. Perfecto. Relajo. Cojo bien de aire. Suelto. Mano pegadita. A mi pie. Llego atrás. Y lleno bien de aire exhalando. Giro. Cojo bien de aire. Toco. Si puedo ir. Si no. Con mi brazo estiradito. Si es ahí. Perfecto. Ahora sí tiramos. Mejor de rotadores externos. Sin perder posiciones. Muy importante. Eso es. Repite otra vez. Sigue repitiendo. Es importante que hagas el giro. Pero sin dolor. Sin forzada. Dos más. Si es ahí. Veneta ahí. Última. Perfecto. Muy bien. Vuelve atrás. Muy bien. Esa posición cuadrupedia. Va poquito a poco a ascender piernas. Y a llevar poquito a poco tu cadera al suelo. Tienes bien de aire. Y sueltas. Empujando contra el suelo. Y llevando tu pecho arriba hacia el frente. Vuelve atrás. Sin dolor. Coge aire. Suelta. 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 Arriba. Mirada al frente si puedo. Baja. Sin dolor. Sin forzar. Eso es. Dos más. Eso es. Perfecto. Muy bien. Vale. Desde ahí. Quiero que hacer. Vas a llevar tu mano por debajo de la cadera. Con la palma de la mano. Hacia arriba. Y así viene aire. Y exhalando. Elevas. Brazos. Piernas arriba. Pecho también. Mirada al frente. Rota todo el trabajo posterior. Y ya te viene aire exhalando. Con tus piernas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Baja abajo. Ya te viene aire exhalando. Coge aire exhalando. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Eso es. Una última. Coge aire. Tres, cuatro, cinco, y seis. Perfecto. Ok. Y relaja el todo. Y no recupera. Coge bien aire. Toma bien aire. Exhalando. Busca con un talón. La presión. La presión de rodillas al glúteo. Lo que puedas. Recupera. Suelta. La pierna contaria. Recupera. Suelta aire. Como si hicieras tocar con el talón el glúteo. Eso. Intenta llegar lo más que puedas. Sin sentir dolor. Es importante que notes que tu cadera sigue extendida. que no te quedas ahí con el glúteo arriba es el talón el que busca el glúteo no el glúteo busca el talón el glúteo no puede buscar el talón desgrate ahí abajo última perfecto equipo manos por lateral lleno bien de aire exhalando voy arriba posición golpencia, me lleno bien de aire exhalando manos a los pies eso es y aguanto tengo que intentar tirar de mis pies hacia mi como si quisiera tirar de ellos hacia el frente y relajo toda esa parte de abajo de mi espalda eso es bueno, ya las manos a la frente posición codependia, ya terminar de ir exhalando pie derecho, detrás de la mano derecha rodilla por dentro pie contrario detrás de la mano contraria rodilla por dentro el timbre de aire exhalando eso es suelta brazos péndulo coger a medio suelta por el lateral péndulo cae más cortito guía tus manos justo debajo de tus rodillas es importante que tus manos estén justo debajo de tus rodillas no en la articulación de la rodilla por debajo, ¿vale? coge el aire suelta el ombligo barbilla el pecho debajo del ombligo tu ombligo barriga cositas en él con una cuerda abro codos me llevo bien aire exhalando al contrario mi ombligo hacia abajo si puedo, mira al frente si no puedo, al frente hacia abajo voy repitiendo suelta aire coge aire suelta de nuevo ahí ya estamos teniendo equipo eso es eso es aguanta última perfecto quédate volgando relaja déjate caer encima piernas y con esto terminamos equipo muy bien chicos muy buen trabajo nada deciros que os animo que sigáis con nosotros que nos vamos a ver muy pronto ya lo veréis daros las gracias una vez más estaréis trabajando seguro que como nosotros todos los días con muchas ganas con ilusión y pronto volveremos con esas ganas y esa ilusión a vernos en el gimnasio ya queda poco ya queda menos mucho ánimo y mucha fuerza equipo hasta pronto